Aquí tengo la coca, la morfina, tenemos todo en casa, aquí en Star Wars, ya tú sabes, DJ Cloud, el jefe, baila este perreo. Baila, baila así como quieras baby, este perreo es to suck my dick, dale baby, esto pa' de mi, no sabes como tiro esto pa' ti, eso no eres un baile, tírale, dale chomakita, como eh, tanta vibración que vende mi alma, anda con mi flow que te dispara la cara, y no quedas en nada, anda con mi flow, mejor damos una mamada, ya tú sabes como es eso, negociando en el proceso, te encuentro los culitos en presos, cuanto más besos en esto, anda con flow mamón falla, ya tú sabes canalla, anda con mi flow que te dispara la cara, la cosa no es rara, te mata, 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 ahora mi gatata, ponte, ponte, ponte pa'l deporte, que yo ando con mi flow, con mi pasaporte, ando con flow pa' que todo lo aporte, lo pones en tu carrito y te vas pa' la corte, yeah, eh, 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 so it's Cholos in the game, Cholos in the game, so it's Cholos in the game, yeah, yeah, demasiado alto, demasiado grave, no puede con lo mío, nadie de otro no lo sabe, ando con flow tirando, yo sigo cosechando, y mi sillón siempre lleno de gata, ando, ando con flow, tú sabes como yo lo hago, ando con mi flow, tú sabes yo te disparo, ando con mi Te planteo el paro y te pego un infarto Y yo, ando soy un bueno matando centos Ando con flow demasiado cabrón Ando con mi flow demasiado violento En todo el instrumento Dale chacatea chacatamele en esto Ando con mi flow demasiado apuesto El piquete, yo si le meto Ando con mi flow bien apuesto Au, 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 au Au, 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 au Au, 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 au Au, 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 au Ya tu sabes como lo hago Ando con mi flow Sigo asesinando a la serpiente, you know Ando con flow, me la como, you know Si le llamaron, pues ella se atrancao Se vaciló, me la toman un beso Ese espíritu no está tan santo Ando con flow, yo matando A la serpiente, ni vine andao Ando con flow, si va a chopo en you You end up on the song, you fucking hoe Oh yeah, pues hay una gente que tengo que mencionar De allá de La área de Plaza América La Bel Air De Bel Air Hasta New York